Hola amigos, muy buenas tardes, bueno pues hoy ya es domingo 10 de noviembre del año 2024 y hoy esta tarde nos encontramos aquí en Boca del Río Veracruz porque ya tenía ratito que no veníamos por acá a Boca del Río para los que son nativos de aquí de Boca del Río nos encontramos exactamente aquí en Agustín Melgar esquina con Adolfo Ruiz Cortines que es la avenida que está aquí y ahorita les voy a decir la colonia porque es así, no me acuerdo, creo que es la colonia Ricardo Flores Magón sí, colonia Ricardo Flores Magón pero Boca del Río Veracruz pero antes de que se me olvide tengo aquí más felicitaciones para este mes de noviembre ya aprovechando que está aquí la camarógrafa estrella que ya está aquí con nosotros hoy sí ya domingo entonces vamos a felicitar a Ángelo que el próximo 12, o sea pasado mañana, el martes es su cumpleaños cumple 15 años, 15 añitos Ángelo hijo de nuestra seguidora y suscriptora del canal Cecilia Dosetti allá en Puebla que es Chipilo, en Chipilo Puebla en Chipilo Puebla nos ven y nos siguen allá los amigos así que muchas felicidades Ángelo que pases un bonito día de cumpleaños pasado mañana ya 15 años, ya me estás alcanzando Ángelo ya me estás alcanzando este, luego también saludamos a la amiga Rosa María Montiel y le mando felicitaciones a su bisnieto Alí René González Zabaleta que él cumple 4 añitos este, el día 14 de noviembre o sea ya este, próximo, próximo sábado ¿no? próximo sábado sería ya su cumpleaños Alí René González Zabaleta bisnieto de Rosa María Montiel y también felicitamos al señor Leopoldo Olarte Pliego que es su esposo que él cumpleaños el 15 exactamente el día 15 de noviembre el viernes el viernes ¿no? el viernes la camarada es buena para las cuentas yo apenas iba en el lunes y ella ya estaba en el viernes bueno, es su cumpleaños del señor Leopoldo Olarte Pliego este, y que es esposo de nuestra amiga Rosa María Montiel así que felicidades fíjense, cumple el esposo y el bisnieto así que pura pachanga va a estar buena la pachanga y a ver si hay otro por acá ¿no? ya, son todos los, ahorita los próximos este, ya comentamos también de la contadora Josefina Medina que ella es el 14 próximo también, este el próximo 14 ¿qué es entonces? jueves el jueves yo estaba diciendo que el domingo ¿no? el viernes es 15 el jueves, exacto, sí y bueno, pues todavía faltan unos días para que termine el mes de noviembre si hay algún otro cumpleañero o cumpleañera que cumpla de aquí al 30 mándenme por favor este, las fechas para que con gusto lo felicitemos y las felicitemos con mucho gusto bueno amigos, pues vamos a aprovechar porque ya está bajando el sol y ya ahora a las 5 y media se empieza a hacer de noche entonces vamos a aprovechar nos encontramos en la colonia Ricardo Flores Mabón boca del río Veracruz vamos a iniciar el recorrido aquí desde Agustín Melgar nos vamos a ir por todo este Adolfo Ruiz Cortines y vamos a hacer un recorrido aquí por toda esta colonia para que ustedes la conozcan y para los que son nativos de aquí de boca del río Veracruz con mucho gusto para todos ustedes así que como siempre les decimos camarógrafa estrella y su amigo Leo Marx acompáñennos si son tan amables vámonos vamos a hacer el recorrido entonces ahorita por acá por todo lo que es boca del río Veracruz miren para que ustedes vayan viendo sus calles sus avenidas aquí en esta parte donde nos encontramos ahorita arrancando el video es un billar nada más que ahorita está cerrado es un billar no sé cómo se llama porque no dice el nombre ahí pero ahí es un billar Agustín Melgar y Adolfo Ruiz Cortines es de este lado para que más o menos nos vamos a ir haciendo entonces ahorita el recorrido miren allá al fondo ya está bajando el sol como les digo entonces vamos a aprovechar que ahorita está bonito el clima afortunadamente no hay viento no hay no ha habido lluvias y nos vamos entonces acá está Abarrotes Julieta miren de este lado yo creo que nos vamos a pasar para el lado de enfrente si es la la colonia Ricardo Flores Magón Boca del Río Veracruz nada más que con mucho cuidado porque aquí esta calle es de doble de doble sentido por acá todavía muchas este tiendas de abarrotes muchas tortillerías ah y también les vamos a mostrar para los amigos que son nativos de acá de Boca del Río Veracruz este que ya tienen su supercito Chedraui que lo acaban lo acaban de inaugurar apenas hace poquito el supercito Chedraui ahorita se los vamos a mostrar ahí con mucho gusto y una zona de muchos árboles miren muchos muchos árboles miren hay por acá mucha vegetación esta es Juan Escutia la calle y vean me llama la atención también lo amplias que están las calles muy amplias calle Juan Escutia igual sigue siendo la colonia Ricardo Flores Magón ah miren y aquí venden tortillas de harina sabores de del del que del plátano del plata dice ahí tortillas de harina miren la camarógrafa esta ya tiene mejor vista que yo porque yo no lo había visto no porque hacen tortillerías de masa ¿no? de maíz y estas son de harina exactamente no y no abrieron así que no no nos vamos a poder llevar unas tortillas para unas para unas quesadillas tan ricas que saben ¿verdad? unas sincronizadas exactamente miren ahorita les vamos a mostrar el supercito chedravo que acaban de abrir acá los amigos de aquí de Boca del Río es el primero que hay ahorita en Boca del Río de muchos más que va a haber bueno de aquí ¿no? de la colonia de la colonia Ricardo agua pasa ahí los camiones muy pegados Ricardo Flores Magón es el primer supercito chedravo de aquí de esta colonia de la zona exacto miren y miren todavía las casas de como eran hace muchos años todavía se conservan miren y sus plantas miren todas las plantitas que tienen aquí los amigos miren mucha planta tienen aquí y bien pintadita de verde miren que bonita y mucha planta miren y acá está el supercito chedravo miren ya de aquí de la colonia Ricardo Flores Magón porque han estado abriendo muchos ¿verdad? muchos supercito chedravo y por muchas partes así que ya llegó el supercito chedravo y esta es Juan de la Barrera se llama esta calle Juan de la Barrera pero miren que bonita está la casita como eran antes como fueron las casas hace años a ver cuidado que luego dan la vuelta aquí me llama mucho la atención que todas las casas de acá de Boca del Río de al menos de esta colonia son muy amplias ah mira y ahí hay un hotel Boca Veracruz se llama mira de tres estrellas ahí está es un hotel miren Boca Veracruz se llama el hotel otra vista para este lado ahí hay una tienda de abarrotes un supercito que se llama Nuevo Amanecer ya lo pusieron enfrente de la competencia llegó ahí llegaron ahí los del supercito ahora son dos supercitos bueno pues vamos a por aquí pasa el Vía Muerta tanto de ida como de regreso el que viene del puerto de Veracruz y va para que llega acá a Boca del Río y en un ratito unos minutos más vamos a ver el que va para Veracruz hacia lo que es el centro de Veracruz el centro histórico allá viene miren ahí va dando la vuelta ahorita uno verde ese es el Vía Muerta ahorita ya viene vamos a irnos por arriba de la banqueta porque luego pasan pegados aquí pero miren ya ahora se oscurece muy temprano ya se está oscureciendo muy temprano y eso que todavía no llegamos al invierno todavía estamos en el otoño 2024 pero imagínense cuando ya estemos ya lleguemos al invierno a las 5 y media ya se va a hacer de noche ahí vienen miren ese es ese es el Vía Muerta miren ese va para allá para el puerto de Veracruz ahí va miren ahí va el amigo acá dice tacos 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 y tacos así se llama tacos tacos y tacos Fabi y Carla miren ahí está y otra vista para allá allá está este para allá atrás queda el el río Moreno donde está el como le dicen tiene un nombre el arroyo arroyo río Moreno es un arroyito que hay por allá atrás pero pero me llama la atención lo amplias que son las calles estamos ahorita en la calle Morelos y esta que es la avenida Adolfo Ruiz Cortines y esta que cruza se llama Morelos para los que son nativos de por acá que a lo mejor se fueron a vivir como siempre les digo pues a otras ciudades de nuestra hermosa República Mexicana a otros países o a otros municipios del estado de Veracruz también puede ser también pues aquí venimos amigos en su colonia ahora ahora en Boca del Río Veracruz que ya tenía rato que no veníamos por acá ya tenía un ratito buenas tardes buenas ya tenía un rato que no veníamos por acá a Boca del Río bueno al menos en esta parte porque venimos el 6 de octubre cuando estuvimos allá con los amigos de Oaxaca en Plaza Banderas y recientemente yo les vine a hacer cortos por acá también unos cortos pero no habíamos hecho recorridos en sus colonias no habíamos venido a las colonias ah mira ahí enfrente es una iglesia adventista esa también ya tiene ahí muchos años aquí se llama Maza de Juárez acá acá es la calle amplia y acá ya es como un callejón como una privadita miren ya sale a otra calle más para allá atrás pero no sé si será porque es domingo pero veo todo muy tranquilo verdad como que todo el mundo está ahorita ha de estar viendo algún video de Leo Mars en su casa eso ha de ser como dice la camarógrafa estrella hoy están durmiendo están tomando una fría ahorita son las 5 con 20 minutos 5 con 18 todavía falta un ratito para que baje el sol ahorita está bajando el sol exactamente a las 6 a las 6 ya ya baja el sol pero a las 6 ya se hizo de noche y a las 6 ya se hizo de noche mira aquí hay una una propiedad que están en venta miren está enorme ahorita les vamos a dar el número para que si alguien se anima tiene mucho terreno a ver como que tiene muchos números no a ver 2, 4, 6 ah sí son 10 56, 30, 91, 80, 90 hasta parecen medidas de una ropa 56, 30, 91, 80, 90 parecen medidas se vende cuidado con los chatos no te voy a salir un perrito ahí ya la camarógrafa estrella anda viendo ahí anda anda este viendo ahí está bien bonito el logo se va a asomar ahí ves ya salió el perrito es que tiene pozo órale tiene pozo tiene mucho terreno aquí no sé si fue un negocio dice el rincón de los sabores mira que habrá sido ahí algún porque tiene una cortina tal vez un restaurante ajá ahorita venimos aquí caminando pero normalmente en la entre semana aquí hay mucho movimiento porque ya es la entrada de las escuelas y todo eso entonces ahorita venimos aquí despacito caminando pero entre semana sí hay mucha mucha gente por aquí por toda esta parte y muchas flores y cierto mira acá ahí hay flores en frente en esas casas y ahorita este ha estado pues no no se siente tan fuerte tan fuerte el calor y como ya va bajando como ya va bajando la temperatura este el sol va bajando el sol y eso hace que ya baja la temperatura miren esta es una vista de esta otra calle que se llama esta si se las voy a quedar de ver porque no dice me parece que es constitución ya me acordé esta se llama constitución sí 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 así se llama esta calle constitución cuidado porque mira ahí dan la vuelta ahí allá dice enfrente productos para limpieza pero pues ya cerraron ahorita ya es domingo ah miren y en esa esquina que hay otra callecita como callejóncito venden unos pollos cuando yo luego he pasado en el día por acá venden unos pollos a la leña muy ricos mira se llama pollo aventura mira así se llama pollo aventura sabor y locura así dice locura ¿no? ah mira sabor de locura ah sabor de locura eso eso es hay que hay que venir a comprar uno de chiltepín al chiltepín y nuggets también con papas mira dice ahí antojitos marta desayunos picadas gordas quesadillas huevos al gusto esta se llama calle abasolo abasolo se llama esto y mira ya va bajando y ahí hay las mesitas a ver si vamos ahorita antes de que baje más el sol vamos rapidito para que vean los amigos el arroyo el arroyo moreno que está acá adelante que está muy bonito no es arroyo moreno así se llama arroyo moreno que es este hay manglares ahí hay unos manglares hay que ir ahorita ya antes de que baje el sol sí luego hay moscos sí luego hay moscos pues ahí porque ya va bajando el sol acá dice quesos cremas y algo más los que los abuelos mira se llama aquí los abuelos o sea ahí les mandamos muchos saludos a todos los amigos de allá de Chipilo que allá allá se comen muy rico los quesos y las pizzas y la comida italiana comida y cuando fuimos a no fue donde fuimos a comer este a tomar un café muy sabroso ahí fuimos a tomar un café en estos días voy a buscar una fotografía que tenemos ahí en Chipilo y la voy a subir ahí a síganos también por Facebook en Leo Martz para que vean ahí a la amiga Cecilia Dossetti que vea esa foto que nos tomamos en frente de la iglesia ahí nos tomamos la foto el nombre del lugar el café no no ahí nos fuimos a tomar un café ahí nos fuimos a tomar un café y llegaba un aroma de pizza delicioso bueno ya llegamos a la avenida o la calle Independencia y este a ver yo creo que por aquí podemos bajar rapidito con mucho cuidado ahí porque luego está resbaloso para que vean los amigos el arroyo moreno nada más no hay que ponerse en la orilla mucho cuidado porque luego la camarógrafa estrella anda para allá y se va para acá y se va para allá mira un pato ahí hay un patito mira ah sí es cierto ahí anda un patito pero está bien tranquilo sí miren las casas qué bonitas estas casas y enormes están mira allá abajo está es este es un arroyo río moreno así se llama pero sí ahí está y enfrente están los manglares mira qué bonito está y ahí y ya aquí ya se siente aquí ya se siente como aire mira por los árboles por los árboles hay humedad sí ahorita ahorita que no que no ha este que todavía está el sol podemos pero no hay que ponerse en la orilla con cuidado aquí nada más bajamos aquí para que lo vean los amigos se los vamos a mostrar aquí nada más sí porque ahí abajo ya no te bajes ahí miren este es el arroyo que les digo arroyo moreno ajá está como arroyo área natural protegida estatal dice y miren ahí hay una lanchita de pescadores de este lado y este acá están y enfrente son los manglares ¿no? esos son manglares todo eso son manglares miren mangle no 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 te bajes hasta allá ahí anda un pescado o también hay tortugas hay tortugas también andan tortugas hasta ahí nada más porque es que luego ya está resbaloso ahí ten cuidado pero miren qué bonito está el arroyo moreno ahí anda la camarógrafa estrella ahí anda en la lanchita ya no te bajes ah sí ahorita voy para allá voy para aquel lado a ver me voy a dar la vuelta pero yo me voy por acá de este lado para grabarles ahora de aquel lado a ver súbete tú para que yo pase ahí sí porque ahí ya no me ya una vez me resbalé una vez aquí no ahí es seguro y era porque estaba lloviendo mucho ahí está y hasta aquí nada más llego ah no sí sí está bajito aquí sí sí es cierto sí miren ah sí es cierto acá hay una buena vista miren aquí está la vista miren sí es cierto si es que yo andaba de aquel lado pero ya me imagino que cuando ya baja el sol han de salir los moscos ¿no? mucho mosco para ver sí pero nada más quédate ahí porque ahí sí está ahí sí no te vayas a bajar ¿eh? no pero miren qué bonito está ya vieron andan tortugas andan pescaditos de todo andan ahí y nos ha tocado ver cuando pasan las lanchas por aquí pasan las lanchitas mira hasta una sandía esa es una sandía ahí hay sandía sí es cierto esa es sandía ¿ah? todo esto pues ya vieron miren este es el arroyo moreno se llama esta parte de aquí arroyo moreno y se los quise mostrar antes de que bajara de que ya baje el sol porque ya una vez que baja el sol ya no ya no se aprecia igual y enfrente son los manglares no y hay un puente que una vez fuimos allá arriba también ya nos vamos a regresar para aprovechar el sol porque en unos minutos más ya va a ser de noche así que vamos a regresarnos ya por aquí por esta ¿cómo se llamaba? la calle no me acuerdo Independencia ah bueno de hecho aquí acaba de hecho esta sí esta calle de Independencia esta atraviesa todo Boca del Río de aquí esta calle viene saliendo hasta el Boulevard Vicente Fox hasta allá llega hasta la playa sí allá es la playa esa sí está muy grande está muy bonita es la calle Independencia digamos que viene siendo una de las calles principales ahorita nos vamos a ir por esta calle una avenida principal exacto y la donde veníamos ahorita Adolfo Ruiz Cortines también y mira ya salió la luna ahí está arriba la luna ahí está que acaba de ser por cierto la luna creciente el antier el día 8 la luna creciente y ahora hasta el 15 de noviembre va a ser la luna llena creo que la luna llena es la que sigue el menguante ya no me acuerdo de alguna llena creo que ya es o que sigue el menguante creciente menguante y llena algo así ahí dice en el calendario y hace apenas poco este esta avenida esta calle de Independencia la hicieron de concreto hidráulico esta ahora nos vamos a venir por aquí para que recuerden los amigos que son nativos de acá de de Boca del Río Veracruz su su colonia la colonia este Ricardo Flores Magón Boca del Río aquí se va uno todo derecho y ya sale uno a lo que es el bulevar Miguel Alemán cruzas el bulevar Miguel Alemán y este y ya estás prácticamente en lo que le llaman la cabecera municipal o sea lo que es el centro ah pues yo vine recientemente tú no viniste ese día ya me acordé yo decía pues acabo de venir a lo de los altares que vine a a a Boca del Río exactamente la semana pasada exactamente vine y les grabé este un altar muy bonito que pusieron en el palacio ese 15 si todavía siga porque el el de ayer de ver allá en Veracruz todavía está ayer lo lo vi miren esta es una una calle una calle avenida muy concurrida ahorita es domingo pero entre semana hay mucha mucha gente por aquí por toda esta esta calle independencia de Boca del Río y aquí también pasa el el vía muerta que ya llega aquí a Boca del Río y y llega también y viene de aquí para allá el vía muerta que va para Veracruz para allá para lo que es el centro hacia el centro y hasta acá viene si hasta acá llegan te traen hasta Boca del Río no y tengo entendido que se van hasta allá hasta donde está el Dorado el centro comercial del Dorado hasta allá 9 9 pues miren ya los estamos haciendo un recorrido para los amigos que son nativos de acá de Boca del Río para que vean cómo está su tierra a este noviembre 10 del 2024 para que vean cómo está su tierra acá en esta esquina también hay una tienda de abarrotes que también ya tiene muchos muchos años y por cierto muy bien surtida y seguido la gente viene aquí casi todos los boqueños de por aquí van a comprar ahí ya hemos pasado a comprar ahí algún refresco alguna golosina hemos pasado aquí se llama Josefa Ortiz de Domínguez la avenida que cruza aquí pero nosotros nos vamos a seguir por independencia aquí se llama Abarrotes Río Jamapa así porque ya para acá ya no se llama la colonia Ricardo Flores Magón ya se llama Río Jamapa precisamente si si mientras la camarógrafa estrella sale porque fue a comprar un chiquito y fue a comprar agua para tomar un poquito de agua para agarrar gasolina les comento que enfrente está una cremería que se llama El Girasol miren ahí enfrente dice cremería El Girasol y molino y tortillería La Fortaleza están aquí enfrente en la calle Independencia casi casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez y miren como va bajando el sol ya ya va bajando el sol Abarrotes los pollitos ahí en la esquina Abarrotes los pollitos ahorita va a pasar el Vía Muerta precisamente el que viene de allá de Veracruz viene desde allá desde el centro de Veracruz y ahorita ya va a pasar por aquí miren ahorita lo vamos a ver pasar ahí viene ahí va ya pasó ahorita el Vía Muerta vamos a esperar a la camarógrafa estrella por acá está Abarrotes no Hamburguesas no Abarrotes Abarrotes donde venimos el Chilango mira dice se venden hamburguesas el Chilango bueno pues ya seguimos avanzando por aquí por este por la calle de Independencia Estética Unixex Victoria se llama aquí mira hay mucho callejón también por acá mira mucho callejón exacto dice la camarógrafa estrella que por acá todavía se ven a los niños jugando en la calle que ya allá en Veracruz en lo que es la parte de allá del centro ya casi ya no se ven los niños que andan jugando pelota que andan jugando a las escondidas a las tris ah es que ahorita andan aquí porque hay una fiesta hay un cumpleaños hay un cumpleaños quiere ir a la camarógrafa estrella a comer pastel dice no pero ya se compró su golosina ya se viene comiendo ahí su golosina si porque ya después de comer si se antoja así algo como un postre una golosina se antoja pues miren aquí venimos por toda esta calle de Independencia muy tranquilo está ahorita todo porque entre semanas si hay mucha gente por aquí luego nos ha tocado que hemos pasado y hay bastante bastante gente ahorita todo está tranquilón ya aquí a unas cuadritas está ya lo que es este el bulevar Miguel Alemán vamos a subirnos porque ya vienen carros nosotros venimos acá abajo pero pero si miren me llama la atención que casi no anda gente ahorita en la calle más que ahorita una señora que pasó ahí con su nieto y no como que están están adentro de sus casas ah y algo también que las personas de por acá todos tienen su puerta abierta si allá no por allá siempre tienen todo cerrado y enrejado con candado por allá tienen la reja con dos candados y remachada la puerta abierta no sé la puerta negra bueno pero la puerta abierta porque la tienen abierta pero no puede estar ni con dos candados ni remachada la puerta abierta la puerta negra mira mira por acá también venden antojitos y tacos dice Ruth y que Naomi 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 pero miren que bonita quedó esta calle que ya se las pusieron con su este concreto hidráulico y ya ahorita venimos por aquí porque muchos muchos mucho tiempo estuvo cerrada porque la estaban arreglando le cambiaron todo el drenaje y todo entonces por eso que demoró un poquito hasta ahora que ya ya quedó ahí viene un carro orilla hasta la orilla y luego pasan hechos la mocha acá es este una tienda de conveniencia este que dice más super más es un super super más pero no está abierto nada más que tienen que empujar ahí aquí es independencia y esta de acá no esa sí no no pero creo que si querías pasar a ver espérate pero viene viene una viene a ver checa si está abierto si se ve apagado a ver pásala ahí porque viene una moto ah no sí sí porque esa sí tiene el candado miren sí con razón les digo que la camarada esta ya tiene mejor vista que yo tiene mejor vista tiene mejor vista la camarada estrella ah vienen acá está la unidad deportiva Hugo Sánchez es esta unidad deportiva si es cierto miren la unidad deportiva Hugo Sánchez que vino aquí Hugo Sánchez cuando la inauguraron él vino a inaugurarla sí él cortó el listón de inauguración y es una una unidad deportiva bastante bastante grande miren ahí están ahorita jugando los amigos el fútbol mira sí es muy muy grande aquí unidad deportiva Hugo Sánchez tiene unas canchas enormes ahí mira unas canchas bien grandes y por aquí entras mira ahí está unidad deportiva Hugo Sánchez todos los deportes que se practican aquí y también luego hacen maratones de carreras de carreras hacen maratones ya la camarada festella como se viene comiendo su galosina ya ni habla se viene comiendo sus golosinas ahí bueno amigos pues hasta aquí vamos a terminar ya este primer recorrido que estamos haciendo ahora aquí en boca del río Veracruz en esta parte ya pasamos iniciamos en la colonia Ricardo Flores Magón y de ahí pasamos y de ahí pasamos a esta colonia que es el río Camapa y ahorita vamos a hacer un segundo recorrido ya estamos llegando casi a lo que es el boulevard Miguel Alemán y de aquí vamos a hacer otro recorrido más por toda esta parte de acá o nos vamos a hacer a lo que es el centro de boca del río Veracruz así que como siempre les decimos camarógrafa estrella que está comiendo su golosina y su amigo Leo Marx acompáñennos en el siguiente recorrido gracias amigos y como siempre aquí abajo déjenos sus comentarios que ya saben que con mucho gusto les contesto gracias gracias gracias